Bebé, no, fresco, Giri. Ay, Giri, mi amor, yo creo que de las cosas más maravillosas, recordemos en esa época en que no existía la tecnología y uno iba a hacer visita a la casa de la familia o de los amigos, y lo primero que uno sacaba era el álbum, mi amor. Ni el álbum, ni el álbum, taca, 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 mi amor. Pero eso ahora le llaman TVT. Pero como hoy no es jueves, lo vamos a hacer como TVT, TV, TVS, o sea, TV Sunday y TV Domingo, mi amor. De esos recuerdos, de esas fotos maravillosas que le encontramos a Arelis Henao, porque eso sí, Arelis, mi amor, desempolvate, pero el álbum, mi amor, el álbum, porque vamos a mostrar tu vida y lo que has hecho. Y mire con lo que nos mostró y cayó, Arelis Henao. Hola, amigos, soy Arelis Henao, la reina de la música popular, y aquí les quiero mostrar mi TVT preferido. Hice hasta un concurso una vez en mi Instagram que dónde estaba yo en la foto y ninguno adivinó quién era yo. Todo el mundo decía que la de azul completo y la que tiene aquí el pollito azul clarito era yo. Esa es mi hermana. Yo soy la que parezco un niño, que está a la derecha de mi madre, la más altica de todas. Hasta que tenía 13, 14 años, mi mamá me motiló por ti. Pues yo le decía, mami, ¿por qué me motilabas así? Me dijo, es que usted tenía un pelo muy feo. Y era por trabajar en el campo, por estar en el campo. El sol me había dañado el cabello y mi mamá decía que motilándome, cuando estuviera grande, iba a tener un cabello bonito. Esa es una de las fotos que guardo con todo amor de mi niñez, porque no tengo más. En esta foto tenía como ocho añitos y me llevaron a hacer la primera comunión y yo me sentía una princesa. Yo estaba feliz. Y bueno, esa es la única foto que tengo de la primera comunión y la única foto que tengo de cero a ocho años. En el Zafotico ya tenía 12 años. Me gradué de quinto de escuela de 13 años. Estudié muy pocos años en la primaria, porque las profesoras decían que yo ya estaba muy avanzada, porque había aprendido a leer en la física, en los periódicos en que mi padre llevaba vuelto al mercado. Cuando eso, mi padre me decía que para qué estudiaba, que las mujeres no necesitaban estudiar, que solamente casarse con el muchacho más trabajador de la región. Mi mamá era la que estaba siempre con esa visión de sacarnos para el pueblo, así le tocara hacer empanadas, lo que fuera. En gran parte, pues, lo que soy, se lo debo a mi madre. Y bueno, estudié a los 13 años, me gradué de quinto y logré hacer unos cuantos años de bachillerato y no más. Bueno, el día de los 15, mi madre ha sido una mujer muy detallista. Para ella era frustrante que yo llegara a los 15 y que no tuviera un vestido. Ella, de las ventas de empanadas, me compró este vestido. Entonces, en ese día, me fui a una de las discotecas con mi mejor amiga y resulta que nos fuimos a la fiesta de los 15, al escondido de mi papá. Y habíamos llegado, había puesto la tortita en la mesa. Cuando un hermanito mío iba a la carrera por la puerta de la discoteca, ahí les viene mi papá con un garrote. Y salí yo, hasta ahí llegó los 15. Bueno, esa foto es hace 24 años, cuando yo vendía muebles. Ahí entraron esos señores pidiendo monedas y cantando canciones. Y ahí mi compañero, el flaquito, le decíamos, el abogado, cantábamos a dueto con el acompañamiento de ellos y les dábamos monedas. Y luego, después de que se fueron, pues seguí cargando nocheros y vendiendo muebles. ¡Qué bien! ¡Espetacular! Definitivamente a Arely no le ha faltado, sino vender locas preñadas, como dicen los paisas. Sí, la mujer ha vendido de todo. ¿Sabes qué más le falta? ¿Sabes qué más le falta? Preparar niños para la primera comunión y pasar viejito en la calle. ¡Es fantástica siempre, Arely! No la reconocía en las fotos de pequeña, porque como lo cuenta, le cortaban el pelo siempre manteniendo. Parecía un niño, parecía un niño. Y la foto de la primera comunión sí me conmovió, porque además es la única que tiene y lo dice. Lo dice con mucho sentimiento, es la única que tengo. O sea, para ella es un tesoro y lo es, porque realmente es un momento muy importante para un niño, una niña como ella, obviamente. Claro, fantástica en todas las cosas de su vida. Es bella, bella, bella esa mujer. ¿Qué sentimientos? Al pasar de los años uno tiene esos recuerdos y uno va recordando, porque al final recordar es vivir, porque a uno nadie le quita lo bailado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!